Que difícil es cantar Cuando uno se siente herido A veces porque ha perdido Algo que debió ganar Yo no quisiera expresar Lo que siento por temor Que no vaya el creador A castigarme por eso Pero estoy sintiendo el peso De la cruz de mi dolor Siento que la suerte mía En el aire se esfumó Y que aquella que mi amor Lo hizo con hipocresía Mi mejor amigo un día Me ofendió por un error Y siendo otro el deudor Pagué algo que no había hecho Y aún lo llevo en mi pecho Con la cruz de mi dolor Hipócrita nunca he sido Solo he sido un ave errante Y a veces por ser galante Sin darme cuenta he ofendido Y aún sintiéndome herido He defendido el honor Que merece un trovador Ya que eso es algo ingente Y así he luchado impaciente Con la cruz de mi dolor Que dura es la realidad Difícil lo verdadero Hay que quitarse el sombrero Para hablar de la verdad Y que buena es la amistad Cuando se hace con amor Por eso es que el trovador Se despide con cariño Aunque vengo de este niño Con la cruz de mi dolor Aunque vengo de este niño Aunque vengo de este niño Aunque vengo de este niño Con la cruz de mi dolor Música